Estaba con una pelada y que perro me mataste. Enzalas. No, Tati, anda a escuchar. Chiste ya. ¡Qué es la bulla, loco! 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 No, te voy conmigo. Quizá lo que diga mal, que caiga y caiga sin la ciudad. Te voy conmigo. Estaba conmigo. ¿Qué es lo que pasa? ¡Aaah! Pasa que yo no puedo barrenco para acá. No lo digas, ¿no? Tiene lo cuadrado. ¡Vamos a mandar el 17! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!